Gente de TecnoYouTuber2603, bienvenidos a otro video más de su canal de TecnoYouTuber2603 Otro tutorial para enseñarles y mostrarles los casos en cuanto a tecnología Hoy vamos a aprender o vamos a ver la forma en que puedes extraer tu celular Localizar tu celular a través de Google, claro que si a través de Google En el link, o sea en los comentarios del video voy a dejar el link por el cual vas a poder ingresar y localizar tu celular Lo primero es que tienes que tener activo lo que es la ubicación, el location del celular para poder ubicarlo Yo lo estoy haciendo desde el mismo celular el cual voy a ubicar Nos vamos inmediatamente a la página oficial de ellos Aquí entramos a account.google.com Vamos a ingresar los datos del usuario Ya ahí ingresé los datos del usuario Y como van a poder ver Van a aparecer las informaciones del teléfono Las informaciones del teléfono al cual quiero localizar Aquí arriba aparecen los teléfonos que están utilizando la cuenta o el Gmail al cual ustedes quieren localizar Aquí me da la información Me dice si está encendido, si no Me dice su última ubicación Lo puedo poner a sonar Vamos a darle un toque aquí Y Ven como suena Ven como sonó Podemos También lo podemos bloquear Podemos borrar todas las Las Todos los dispositivos Lo podemos borrar y poner de fábrica Aquí nos da la opción aquí debajo Habilitar opción para bloquear y borrar completamente el dispositivo En dado caso que no lo podamos No lo podamos localizar Esto se puede hacer desde cualquier computador Simplemente ingresando al link que le dejé en el En el cabezado del En la descripción del video Y van a poder localizar su aparato celular O los aparatos que estén con el Gmail Que usted Que esté utilizando Que estén utilizando los aparatos Me dice que ahora mismo estoy Aquí podemos ver Estoy en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Aquí es la localización De mi celular Visto por última vez Hace 12 minutos Ruta Maps Me da una serie de información Aquí lo puedo actualizar Y localizar Mi celular Mandar también Como dije Que suene Bloquearlo Y esto es una opción Otra opción que nos da Google Nos dice Si está A que wifi está conectado Nos da la información de la batería Etcétera Nos da ciertas informaciones De el teléfono Bueno hasta aquí Mi video tutorial No olviden darle me gusta No olviden También Etiquetar Y compartir Este video tutorial De como Localizar Tu aparato telefónico O cualquier Otro aparato Android A través De Google Hasta aquí Nos vemos En una próxima En otro próximo Video tutorial ¡Gracias!